Capítulo 8 Saulo persigue a la iglesia Se describe el ministerio de Felipe en Samaria Felipe efectúa milagros y bautiza a hombres y a mujeres Pedro y Juan viajan a Samaria y confieren el don del Espíritu Santo por la imposición de manos Simón busca comprar ese don y Pedro lo repende Felipe predica acerca del Cristo y bautiza a un enujo etíope Y Saulo consentía su muerte Y en aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria Salvo los apóstoles Y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban E hicieron gran llanto sobre él Entonces Saulo asolaba la iglesia Entrando en cada casa, arrastraba a hombres y a mujeres Y los entregaba en la cárcel Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo Y las gentes unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo los milagros que hacía Porque de muchos que tenían espíritus inmundos Salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados Así que había gran gozo en aquella ciudad Y había un hombre llamado Simón Que antes había ejercido la hechicería en aquella ciudad Y que había engañado a la gente de Samaria Diciendo, ser algún grande A estos oían todos atentamente desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo, ese es el gran poder de Dios Y le estaban atentos Porque con sus hechizos los había engañado desde hacía mucho tiempo Pero cuando creyeron a Felipe Que anunciaba el evangelio del reino de Dios Y el nombre de Jesucristo Se bautizaban hombres y mujeres Y aún Simón mismo creyó Y después de bautizarse Seguía a Felipe y al ver los milagros y las grandes maravillas Que se hacían estaba atónito Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y a Juan Quienes, habiendo venido Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús Entonces les impusieron las manos Y recibieron el Espíritu Santo Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos De los apóstoles se daba el Espíritu Santo Les ofreció dinero Diciendo, dame también a mí Este poder para que cualquiera Quien yo imponga las manos Reciba el Espíritu Santo Entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo Porque has pensado Que el don de Dios se obtiene con dinero No tienes tu parte ni suerte En este asunto Porque tu corazón no es recto delante de Dios Arrepiéntete pues De esta tu maldad Y ruega a Dios Y quizás te sea perdonado El pensamiento de tu corazón Porque en hiel de amargura Y en cadena de iniquidad Veo que estás Respondiendo entonces Simón dijo Rogad vosotros por mí al Señor Para que ninguna cosa de estas Que habéis dicho Venga sobre mí Y ellos Habiendo testificado y hablado La palabra de Dios Volvieron a Jerusalén Y en muchas aldeas de los samaritanos Anunciaron el Evangelio Un ángel del Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate Y ve hacia el sur Por el camino Que desciende De Jerusalén a Gaza El cual es desierto Entonces él se levantó Y fue Y aquí Que un Etiopía eunuco Alto oficial de Candete Reina de los Etiopíes El cual estaba Sobre todos sus tesoros Y había venido a Jerusalén Para adorar Volvía sentado en su carro Leyendo al profeta Isaías Y el Espíritu dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Y acudiendo Felipe Le oyó que leía Al profeta Isaías Y dijo Pero entiende lo que lees Y él dijo Y cómo podré Si alguno no me enseña Y rogó a Felipe Que subiese Y se sentase con él Y el pasaje De la escritura que leía Era este Como beca la muerte Fue llevado Y como cordero mudo Delante del que lo trasquila Así no abrió su boca En su humillación No se le hizo justicia Mas su generación ¿Quién la contará? Porque su vida Fue quitada de la tierra Y respondiendo El eunuco Felipe dijo Te ruego que me digas ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe Abriendo su boca Y comenzando desde esta escritura Le anunció El evangelio de Jesús Y yendo por el camino Llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco He aquí Agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo Si cree de todo corazón Bien puedes Y respondiendo dijo Creo que Jesucristo Es el hijo de Dios Y mandó parar el carro Y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco Y le bautizó Y cuando subieron del agua El espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y el eunuco Que no le vio más Y siguió gozoso su camino Pero Felipe se encontró En azoto Y pasando Anunciaba el evangelio En todas las ciudades Hasta que llegó a Cesaría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!